Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la parte 16 de Kimi Kachine. En el anterior vídeo vimos que rompieron la pantalla de mi chisma, por alguna razón. Supuestamente la anterior pantalla tenía restos de como se dice de madera, pero en este no lo había. Así que hay ciertas sospechas de que os lo han limpiado la evidencia o puede ser que sea otra persona. También hay sospechas sobre Keiji que está ocultando algo, pero eso lo sabemos todo el mundo, al menos de su pasado. Y lo último que vimos es que hicimos una atracción definitiva con Reco en el que pasó algo muy raro, en el que nos llevamos un guante suyo, pero Reco aún lo seguía conservando. Dando la posibilidad de que esa Reco no es la que conocemos, o a lo mejor sí, y la que cogimos fuera de un muñeco, no lo sé. A ver cómo acaba esto. Bueno, también hicimos el de la matamosca, pero eso siempre lo hacemos en todas partes. Y vamos a continuar porque estábamos en esta discusión en el que nos tenemos que decidir. Sara, no es para intercambiar tokens, pero ¿podrías practicar con Sou y conmigo? Mira, creo que ya estoy con mucha charla, que con Reco ya también lo hice. Yo estoy un poco mejor de salud, señorita Sara. Quiero hablar si tienes tiempo. Como estamos los tres, debería ser seguro. Sara, no es... No. Por ahora nos vamos a mirar los demás. No. Sara, es sobre Reco. Quiero preguntarte algo. Ahora alguien sobre Reco. Oye, todo están relacionados. Perdona si estoy preguntando algo raro, pero... ¿No crees que Reco ha estado actuando extraño? Hostia, ¿puede ser la posibilidad después de la atracción? Aunque yo no he visto nada raro, claro. ¿Eh? ¿A qué te refieres? No creo que sea bueno decirlo aquí. Reco está actuando extraño. Pues esto parece bastante importante. Dependiendo de lo que me diga Lee, puede cambiar una cosa u otra. Sara, si no. El momento prometido llegó. Vayamos ya al intercambio de premios. Pues creo que vamos a hacer este. Ya que le dimos la ficha token, vamos a aprovecharlo, claro. Escuchad un poco. ¿Qué? ¿Lo olvidaste? Me prometiste que intercambiaríamos los tokens de Records por tesoro cuando los consiguieras. ¿Cierto? ¿Pensaste que te laberirías de mí una vez que me dieron los tokens? Mira todo hasta el final, Sara. Claro, esa promesa. Yo quería estar contigo, pero no aparecías ni maldito. Pues claro, voy a estar con él. Recolectar tokens de RECO e intercambiarlos por su tesoro. Es hora de ejecutar el plan. Ahora que estás sonriente, por supuesto. Los tokens de RECO que reuniste ya los tengo en mi mano. Porque te lo di, claro. Ahora, vamos, al intercambio de premios. Que nuestro acoso descarado nos guíe hacia adelante. Eso no suena muy bien. Qué manera tan grosera de hablar. ¿Cómo te han educado en la cárcel? Muy bien, lo compraré. ¿Estás lista? Sí, vamos. Coño, que tengo prisa. Me duele el estómago. Ya he estado así por cinco minutos. ¿Qué debería hacer? ¿Dale un puñetado en el estómago? Ah, sí, este es verdad. Lo del hilo es raro. Una larga cuerda blanca. No estoy segura de a qué se refiere con felicidad. Yo tampoco lo entiendo. Tiene pinta de que puede usarse para un laberinto. Para descubrir la salida. Pero claro, no sé si eso serviría algo de aquí. Y bueno, vamos a hablar con el hombre este. Este es el intercambio de premios. Por favor, dime si necesitas algo. ¿Puedes intercambiar aquí por el tesoro de Reco, Yamusame? Sí, puedes. Puede comprarse con 20 tokens de la señorita Reco. Aquí tienes. 20 tokens. Intercámbialo conmigo. Me ha costado mucho esfuerzo. Tú no has hecho nada. Joder. De acuerdo. Este es el tesoro de la señorita Reco. Puedes llevártelo ahora. Esos son los bongos que le di a Reco. Así era eso. Lo sabía. Claro. Imposible. ¿Estás diciendo que el tesoro de Reco es este regalo inútil que le di? Sí, ya lo nombro. Pensé que era un error. Algún error tuyo, Sadashida Win. Bien por ti. Te ves feliz. ¡Dámelo! Te lo quito el día que son míos. Te ves feliz. Vamos a ir bueno con él. Que me cae bien. Te ves feliz, Alice. ¿Eh? Perdón si te molesto, pero apuesto a que lo esperabas. ¿Quieres preparar tu relación con Reco? ¿No es así? Yo no soy una persona que pida cosas egoístas. Intenté pagar por mi crimen. Por la familia de la víctima. Y por la mía. Si no fuera por este juego de muerte, ya no queda suficiente tiempo para hacer esto en el orden correcto. Así que, al menos una vez antes de morir, quiero disculparme con Reco. ¡Oh, qué triste! Tiene pinta que vas a morir, lo siento. Sadashida Win. Gracias. Le daré los bongos. Claro, si esa es Reco, de verdad, claro. A ver cómo reaccionará. Tengo curiosidad. Me pregunto si será suficiente. Ya que yo comencé con todo esto, siento algo de responsabilidad. Quiero ver qué pasa. Sí, tengo mi vena cotilla. ¿Debería seguir a Aliz? Claro. Aliz y Reco estaban hablando en el vestíbulo. Reco, si no es nada, entonces me voy. Espera, Reco. ¿No son tuyos estos bongos? ¡Esos! ¿Por qué tú? ¿Lo has robado? No, no. Los encontré en intercambio de premios. Me sorprendió. Pensé que los habías tirado desde hace tiempo. ¿Vena vergüenza? Sí, siempre pensé en tirarlos. Pero nunca pude hacerlo. Por mí, ¿verdad? Ese día, cuando me enviaste esa carta pidiéndome romper contacto, más que sorprendido. Solo pensé, sí, lo imaginé. Eres un demonio musical lleno de talento. Pensé que olvidarías rápidamente a tu hermano basura bueno para nada y vivirías tu vida de la mejor manera. Me convencí de eso para estar tranquilo. Para creer que mis acciones no tenían efecto en ti. Pero no pudiste deshacerte de estos bongos porque querías a tu hermanito. ¡No me digas eso! Los venden en cualquier parte. Las marcas de uso y todo el mantenimiento que le has dado para ocultarlas. Mientras más la veo, más se ven como marcas de tu sufrimiento. ¡Cállate! ¿A dónde quieres llegar? Reco. Déjame disculparme. Hice que tú y nuestros padres sufrieran por mucho tiempo. Puede sonar cursi, pero es como me siento realmente. Así que tienen padres todavía. Lo siento mucho, Reco. No sé por qué pensaba que eran huérfanos. ¿Los aceptarías? Alis le ofreció los bongos con manos temblorosas. Reco tomó los bongos y pareciendo incapaz de soportarlo, los arrojó al suelo. ¡Oh no! ¿Eh? ¿Reco? ¿Pero qué pedazo de mierda? ¿No te lo dije? Siempre estuve pensando en tirar estas malditas cosas. Reco. ¿Quién eres? No actúes como un hermano mayor, Alis. Tú y yo ahora somos completamente extraños. ¿Pensaste que nos reconciliaríamos con esta mierda? ¿De verdad comprende que le quitaste de la vida a una persona? En estos dos años y medio nunca he olvidado mi crimen. Entonces, ¿por qué demonios hablas conmigo así otra vez? No te metas en mi camino. ¡Asasino! Esto es horrible. A ver, que puede ser su verdadera cara. O otra parte. Creí que ambos podrían reconciliarse en mi final feliz roto. Nunca había visto a Reco tan terrorífica. Alguien de afuera no tendría que intrometerse en este problema. Pero necesito sacar mi vena. Por favor, espera. Reco. Sara. No te metas, Sara. Pero joder, quiero... Y se fue. Reco. Seguir a Reco. Hablar con Alif. Creo que vamos a hablar con Alif. ¿No? Sería buena idea. Aunque seguía a Reco, tengo curiosidad. Vamos a hablar con Alif. Por ahora, hablar con Alif es prioridad que estará traumatizado. ¡Alif! Alif estaba juntando los pedazos de los bongos rotos. ¡Oh, qué le hastima! Con mucha delicadeza, sin dejar ni una sola pieza afuera. Reco. No ha cambiado de nada. Al menos, no cuando estaba junto a mí. ¡Alif! A lo mejor le sale esa personalidad cada vez que está con él. ¡Sara! Por favor, no odies a Reco. ¿Eh? Solo porque vistes el lado de ella. No significa que sea el único que tiene. Confía en la Reco que conoces. Entiendo. Sí. Entiendo. Claro. Aunque también hubiera quedado bien puntos suspensivos. ¿Me has ayudado mucho? Sada Chido Win. Ahora me gusta. No, no, espero que no. Siento que por fin pude dar un paso adelante. Te debo una. Hasta ahora, mientras Alif se iba, pude ver que estaba llorando. ¡Oh, qué lástima me da! Ese fue otro lado de Reco. Una Reco que no conozco. Una que solo Alif conoce. El tiempo pasó mientras mi mente se confundía. Es que claro, cuando me vio a mí, se fue como si fuera por vergüenza. Así que no quiere decir que no sea la Reco que conocemos. Sino otro lado suyo, claro. ¡Sara! ¡Eh! ¿Qué pasa, joder? No me asustes. Wow, perdón por asustarte. Solo quería que viniera a un lugar. Ven al corredor en ruina. ¿Escuchaste? Es que ya tengo muchos tokens tuyos y además Alif no me ha dado ni uno, maldito. Solo tengo 70 o 80, ¿no? Y no me hago esperar. Eh, no sé yo. ¿Qué rayos estará pasando? Pues nos está dando una orden. Pues lo hacemos. Por supuesto, ese guardado lo tendremos separado por si tuviéramos que seguir a Reco. Ya digo, que si no sale nada, no lo mostraré. Pero si sale algo curioso, sí, lo voy a enseñar. Pero mucho más adelante. A ver, corredor en ruinas. Ahí me ha mandado. ¿Qué pasa? Está aquí. Nadie te vio, ¿verdad? No, ¿a dónde vamos? ¿Me vas a secuestrar? A este mismo pasillo. La abertura en lo escombro de aquí. ¿Cabes ahí? ¿Hay una abertura aquí? ¿Hacia dónde va? Hacia el exterior no lo creo. ¡Ja, ja, ja! Eso lo averiguarás tú, porque yo no quepo. Vale. ¡Hostia, tú! Que sala más terrorífica. Y no me ha dado ni la opción. ¿Dónde estoy? No sé. Voy a guardar inmediatamente porque cualquier cosa que ocurra ahora no es bueno, seguro. ¿Esto qué es al alrededor? Ropa, espero que no sean cuerpos. ¿Una silla? Una máquina que emite una luz roja. ¿Esta es una computadora? Esto no es bueno. No parece que nada pueda encenderse. Llegas tarde. ¡Hostia, Keiji! ¿Qué cojones has de aquí? Por aquí. Por aquí. Keiji, estás en todas partes para ayudarme. Silencio. Intenta no alertar a nadie en este lugar. Solo por si acaso. ¿A lo mejor está ayudando a Ketaro? Ketaro por fin la encontró. ¿Encontró qué? La laptop de Kai. Por supuesto. ¡Ah! ¿Qué? Estaban actuando a la sombra. Keetaro sacó una computadora laptop de entre los escombros. Sin duda, era la laptop de Kai, la que encontramos en el primer piso. ¿Tú la encontraste aquí? ¿Todo esto lo has formado por eso? Sí, lo hice. Pero esta laptop debía haber desaparecido en el primer piso luego de que Kai la recuperara. Me imagino que la verdad no hace nada y ya está. ¿Por qué está aquí, en el tercero? Ni idea. Pero no hay error. Esta es la laptop de Kai. Kai, las posibilidades que puedo pensar son que o alguien más la tomó y la puso aquí o Kai la puso aquí. Kai, ¿no está muerto? Confundido. Sí. Esperen, chicos. Busquen la verdad después. ¿Está bien? Sara, Keiji, les llamé aquí para que pudieran abrir esta laptop. No puedo usar una computadora para nada. ¿Qué pasa, Héctor? Pero tiene manazas. ¿Investigar qué hay en ella? Intentémoslo, Sara. Muy bien. Bien, está encendida. Wow, gran paso. Por favor. Y consigue alguna información buena. Lo que sea. Espera un segundo. Antes deberemos planear cuáles datos buscar. La laptop se encendió tranquilamente y mostró una pantalla para poner la contraseña. Esto no es bueno. La batería está hostia. No me diga que hay tiempo. Y hay que buscar cierta información en cierto momento concreto. Pues es muy difícil hacerte a la primera. Os lo digo. ¿Qué? ¿Qué? Rayo, casi se agota. Está bien. Sé la contraseña. Chidowing. Soul la menciona en el juego principal. La contraseña es Chidowing. El apellido de mi familia. ¿Lo tengo que poner yo? Introduce la contraseña. Ah, menos mal. La contraseña es incorreza. ¡No! ¿Qué? La contraseña está mal. O ha mentido. Del principio. ¿Pero qué? Está bromeando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sou nos mintió? ¿O Kai cambió la contraseña? Pues... Es que lo de Kai tiene sentido a lo que pienso. Pero puede que no. ¿Sou nos mintiera también? ¿Acaso la explicación de Sou fue una mentira? No, tranquila. Eso no puede ser. Fue porque averiguó la contraseña que descubrió que Kai era el dueño de la zoo. Kai cambió la contraseña. Esa es la única explicación. El problema es que si Kai está vivo, claro. ¿Qué hacemos? La batería está en 4%. Ahora que pienso es cierto cómo se llevó el portátil. En ese momento lo cambió, claro. Sara, escribe algo que solo tú sabrías. ¿Solo yo? Si Kai de verdad tenía una conexión con tu familia, apuesto a que usaría una contraseña que nosotros no pudiéramos averiguar. Eso no descarta mucho, joder. Yo de apellido estoy muy mal. No lo sé, mi familia. Es normal. No hay nada especial con lo que pueda probar, joder. ¿Cuál era el nombre de tu padre? O sea, me ha olvidado. Kai, ¿pero qué estabas pensando? Una conexión conmigo. Nuestra familia tiene un héroe en la sombra, Sara. Hostia, eso lo dijo. Ahí ya. ¿Padre? Introduje otra contraseña. Iniciando. Bienvenido. El nombre del padre. ¡Wow! ¡Buen trabajo, Sara! Eso es. Papá, yo creo que me iba a dar la opción. Solo escribí el nombre de papá. ¿Conocías a Kai? La batería tiene 3%. ¿Qué hacemos? Emails. Le visemos los emails que Show mencionó. Está bien. En la historia de emails, Show sospecha de Kai luego de leerlos. Debemos confirmar si eran reales o tan solo eran mentiras, como casi todo lo que salió de su boca. Abrir los emails enviados de Kai. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas, solo por si acaso. No hay error en la fecha del juego de la muerte. Todo está yendo muy bien. Email enviado 2. Siento un gran afecto por la señorita Sara también. Sin duda la protegeré. Estoy preparando para ofrecerme a mí mismo por los Cheatowin. Email enviado 3. Ya era hora. Si Sara Cheatowin recibe algún daño, me opondré incluso a ustedes como mis enemigos. Es decir, que lo tomo por un momento como los compañeros. La señorita Sara espera con ansia los juegos. Seguramente su amigo también estará con ellos. Es decir, que tenía razón. No mintió. Ahí están. Dijo lo de amigo. Sí, suena exactamente como dijo Show. Joder, que buena memoria tenía. ¿Entonces Show no estaba mintiendo? Algo de verdad dijo. Esperen. Estos emails los acabamos de leer al revés. Del más nuevo al más antiguo. Espera, ¿eso quiere decir que el email último que hemos recibido era el más antiguo? Porque así cambiaron bastante las cosas. Sara, también deben haber emails recibidos que correspondes a estos. Cierto, revisaré. A ver si da tiempo. Abrí la lista de emails recibidos de Kai. Listo. Seguro que eran conversaciones por email. Acomódala. Ponla en el orden correcto. Acomodé los emails y comencé a leer. La palabra con groma de raro para mí utilizarlo. Esto debería mostrarnos las opciones de Kai. Emails agrupados 1. O primero. Hola, hola. ¿Lo sabías? Sale irá a una reunión de juegos de mesa. Me pregunto si irá sola. Papá está preocupado de que haga malos amigos. La señorita Sara espera con ansia los juegos. Seguramente su amigo también estará en ellos. Hostia. Kai, nunca te lo dije. Así que, ¿cómo lo supiste? En serio, solo sé que estás haciendo cuando estás en casa respondiendo desde tu computadora. Ah, bueno. Sigue con el trabajo de guardia. Un millón de gracias. Este mensaje tan tonto es exactamente como mi papá escribe. O sea, si habla de él. Entonces, su papá y Kai estaban comunicándose. Trabajo de guardia. ¿A qué se refiere? Es decir, que no tiene nada que ver con el juego. ¿Qué se refería? Me he agrupado 2. Kai, ¿nos traicionaste? ¿Traicionaste a la organización? ¿Me traicionaste a mí? Ya era hora. Si Sara Chido recibe algún daño, me pondría incluso a ustedes como mis enemigos. Imperdonable. Todo será en vano. Solo inténtalo y resístete. Con esos débiles brazos. Ey, el de este me ha ido. No es mi padre. Es alguien muy distinto. Por el contexto, quizás sea uno de los padres de Kai. Y dice que Kai traicionó a la organización. Estaba trabajando para uno. Organización, Kai, ¿pero qué estabas haciendo? Y mira, agrupado 3. Hola, hola. Me siento en peligro últimamente. Este parece el padre. Bueno, está bien. Es Sara quienes quieren. Está siendo vigilada. Siento bastante aprecio por esta casa. Pero supongo que debo olvidarla y huir. ¿Vendrás con nosotros, Kai? Siento un gran afecto por la señorita Sara también. Sin duda la protegeré. Estoy preparado para ofrecerme a mí mismo por lo chido a huir. Oh, Kai. De verdad, eres el mejor héroe de todos. Un millón de gracias. Otra conversación con mi padre rara. Papá sabía que algo pasaría. Es decir, que a lo mejor iban por el padre, pero interceptaron a Sara, ¿no? O algo así. Olvidar la casa y huir. Sara, ¿estaban haciendo planes para mudarse? No escuché nada de eso. No escuché nada. No me informan. Tranquilízate. Sigue leyendo. Emil, agrupado 4. ¿Eres tú el contacto? Ya deberías saber sobre no usar en esta dirección. Escucharé el reporte. Pero sigue las reglas de ahora en adelante. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. Solo por si acaso no hay error en la fecha del juego de la muerte. Todo está yendo muy bien. Ya veo. Lo has hecho bien. Fue un esfuerzo muy inútil. ¿Pensaste que podrías pretender ser mi contacto para interrumpir las cosas, Kai? Estás en tu casa justo ahora. Lejos de la casa de los Chidowin. ¿No es así? Hostia, está ahí sorprendido, Kai. Tengo algo que decirte. La frase que acabas de enviar es que las personas han sido aseguradas. Es exactamente la que pone en el plan de acción. ¿Caíste en la trampa, Kai? Sara Chidowin será capturada pronto. Es decir, claro, como está separado, ya no puede protegerla. Un millón de gracias. Este es del día del secuestro. Y lo de gracias me da la sensación de que leía las conversaciones del padre también. De alguna forma. ¿Qué significa todo esto? No lo entiendo muy bien. Lo resumiré. Kai estaba en contacto con dos personas. Uno era el padre de Sara, que era el de las letras azules. Y la otra era uno de los padres de Kai y pertenecía a la organización de los secuestradores. Al parecer, Kai traicionó a la organización y eligió a proteger a Sara, aunque no entiendo cómo saben que es el padre de Kai. A lo mejor lo ponían en un email, pero no lo he leído muy bien. Ya lo veré cuando lo edite. Y para hacerlo el día del secuestro, Kai envió un email falso a la organización. Tal vez su idea era interrumpir a la organización y hacer que Sara escape. Pero su estrategia fue descubierta. Y tan solo lo usaron. Porque un millón de gracias era la firma usada entre Kai y el padre de Sara. Los emails se filtraron completamente. Todas sus palabras fueron a la organización. Sí, lo que yo pensaba. No puede ser. Entonces, entonces, Kai no era para nada un acosador. No, era tu protector. Y lo acusé. Me vigilaba en secreto para protegerme. Y el único momento en el que Kai dejaba su trabajo en la guardia era cuando enviaba email desde casa. Sí que fue un truco muy astuto. Incluso luego de ser descubierto, estoy seguro de que Kai intentó advertirme. Esa noche, cuando regresaba a casa con Joe, fue por eso que se puso en nuestro camino. Sí, que era él. En ese momento lo recordé lo que el acosador me estaba diciendo. No vayas a casa. Ahora te acuerdas. Joder. Bueno, me acuerdo yo. Dios mío. Si era la sombra esa y vimos uno a ojo, pero ni siquiera lo escuchamos. O más o menos. La batería se murió. No pudimos encontrar ninguna información que nos sirviera para escapar, después de todo. Pero aún así, ahora es seguro que Kai no era un villano para nada. Esa información de verdad nos beneficia no mucho. Simplemente nuestro recuerdo de cuando murió. Aún hay cosas que podríamos revisar. Yo creo que eso va a servir más adelante. Al menos en el entorno de la familia. Si tan solo pudiéramos cargarla, podríamos encenderla de nuevo. Sara. ¿Qué tal será tú? ¿Qué tal o qué estás más por tachón? ¿Yo? Sí. Es que pesa mucho. No tengo ganas de llevarlo. Por ahora, es mejor que no le digamos a los demás de esto. Es un arma secreta solo para nosotros tres. Asegúrense de no sortar la sopa. Entendido, aunque tengo ganas de sopa. Está decidido entonces. Deberíamos simplemente actuar igual que ayer. Sí. Ocurtaré el adapto en mi cuarto y haré alguna atracción o algo así. ¿Pero estamos ocultando secreto y la gente sospecha de nosotros? Lo que me pregunto es si Soul leyó en verdad todas las conversaciones y lo ocultó. No lo sé. ¿Deberíamos irnos también? Sí. O que leyó esa parte y pensamos que nosotros éramos los malos. Es que no va a ser todo tan simple. Salimos del cuarto lleno de escombros. Hay muchas teorías que me lo andan en la cabeza. Y pasamos al siguiente día, día 2, mediodía. Aquí hay que hacer otra atracción. ¿Eh? Kana está sola. Se ha apartado de Soul. ¿Qué habrá pasado? A ver, que también pueden dar un pedazo de plot twist que dice que Soul es un buenazo y es un policial encubierto. Pero no se parece. ¿Quién sabe? Pues... No sé. Vamos a hablar un poco por los alrededores. ¿Quién? ¿Quieres un poco de té? Quiero un refresco. Miau. No tengo ninguno. ¿Café? ¿Está bien? ¿Café? ¿Un niño? ¿Por qué lo estaría? ¡Wow! No duermen toda la noche. Vaya. Vamos a hablar con el resto de la persona antes de hablar con Kana que nos llevará en alguna parte. ¿Por cuánto tiempo ha estado sin mi cuerpo? ¿Qué sospecha, la verdad? Bastante lo hay. Seguramente si hubiéramos hablado con Nao nos habría hablado de algún detalle extra. Vale, aquí no hay nada. Al cuarto, monitores. Hola, Keiji. Estoy seguro de que Alif podría... Está murmurando algo. ¿Qué pasa, Sara? Nada secreto, ¿verdad? Nada. Yo no he visto nada. Se siente como si estuviera planeando algo. Bueno, nos llevamos bien con Alif, así que no habría problema, ¿no? De que confiamos del uno al del otro. Aunque el término este, el de que Shou murió o lo mató él, y el que conocemos es otra persona, ya es un tema un poco complejo. A ver, lácima, tú me dirás, para que me olvide, ¿no? Usar este aparato... No, que yo quiero a Joe. Ya está. Pues vamos al vestíbulo. ¿Y dónde deberíamos ir? A las escaleras largas, ¿no? Eh, Keitaro, vamos a guardar. Que a ver que nos lia él. Porque al final ha descubierto esta sala. ¿Qué rayos es esa máquina expendedora? Sí, 200 tokens. ¿Cuántos tengo? A ver, voy a mirarlo. Mis tokens de Sara, 70. ¿Es 70? ¿No tenía 80? Ah, vale. ¿Y Keitaro? 10. Entiendo. Pues, a ver, a ver. Ya digo. Yo ahora mismo estoy en la ruina. Tendría que hablar con Jim y decirle, ¿me das 20 tokens tuyos? Sara. Kana, ¿no estás con Shou? ¿Y dónde está Shou? Ahora que digo. Parece que no se siente muy bien, así que está durmiendo. Y, al parecer, a Liz lo está vigilando. ¡Bum! Bonito preso. ¿A Liz? Sí, también tiene un lado amable. Yo creo que es por sospecha el nombre. De verdad es amabilidad. No puedes confiar tan fácilmente. Eso es. Bueno, si seamos buenos con todos. Eso es bueno. Vigilarlo. Debe ser cansado. Sí, estoy un poco cansada. ¿Y bien? ¿Deberíamos descansar juntas? Ah, me gustaría, pero... Eh, Sara. Encontré algo curioso mientras exploraba. Estaba cerca del corredor, en ruinas. Sí, ahí había varios restos. Bueno, de basura. O tablones, eh. A lo mejor los sacaron de ahí. No puede ser ese cuarto que encontramos. O sí. Sara. Me gustaría que vinieras conmigo. ¿Qué debería hacer? ¿Vamos juntas? Confirmada sobre el alacto. Sugeriría a alguien más. Vamos juntas. Ya está. No necesitamos más gente. Entiendo. Vamos juntas, Kana. No creo que me asesine, claro. Muchas gracias. Ahora me tiene una emboscada. Que también lo pueden hacer, ¿sabéis? Guardo por si me meten un game over cosa que lo dudo mucho. Porque si no, no habría dejado guardar antes. Vamos al corredor en ruinas. Bien. Hemos llegado al corredor en ruinas. ¿Qué buscamos? Por aquí. Es por un pasadizo en la parte de atrás. Es un pasadizo diferente al del cuarto de escombros. Así que hay otro camino secreto. Sí que está oscuro. ¿Quién hubiera imaginado que esto estaba aquí? Si vas hasta el final, es incluso más oscuro. Parece fácil que tropiece. Creo que deberíamos buscar algo que ilumine. Espera, creo que no tenemos ni mechero ni nada, ¿no? No me suertes, Kana. Claro, Emma. Ah, perdón. Quise decir, Sara. Bueno, considerame tu hermanita mayor. Nah, está bien. Lo que sea. No, que eras no, por favor. Estar contigo así de verdad me hace sentir que estoy con mi hermana. Y ahora quiero ver las dos muertas. No dice eso y me quedo con Kana. ¡Hostia! No supe qué decir a eso. No me dieron ni las opciones. En lugar de palabras, sostuve la mano de Kana mientras caminábamos en la oscuridad. ¡Oh, qué peligro! Que nos caemos por un boquete y nos matamos. Aquí es. Hay una puerta justo ahí. Está completamente oscuro. ¿Viste qué había dentro? No. Kana y Soul, ninguno tuvo el coraje de para abrir la... Es decir, que estuvo ahí. ¡Ah! Yo iré primero. Si no es peligroso, me puede seguir. Si sigo con el cuerpo entero. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Eh? ¿Qué es este cuarto? Qué extraño. Siento como si hubiera estado aquí antes. ¡Hostia, es lo de las camas! A eso se refiere, ¿no? Kana, está bien. Puedes entrar. Al decir eso, volteé. ¿Qué? Espera. Este es el cuarto del primer juicio. Es decir, no era nuestra propia casa. Eran distintos a la zona. Ya estaban en ese momento. Bueno, tendría bastante sentido. Por eso acabamos todos para abajo. Recuerdos terribles llegaron a mi mente. La primera trampa mortal que enfrenté en este lugar. Si no lo hubiera pensado bien en ese momento, estaría muerta. Bueno, morí una vez por culpa de CBO. Es lo que toca. Hay que ver todos los gameovers. Pero me pregunto por qué. Algo se siente diferente aquí. Voy a entrar. Kana. ¡Hostia, los recuerdos! Que lo vio aplastado al más seguro, ¿no? Así que sí tuvo esa misma prueba exacta. Este es el cuarto en el que mi hermana. Por mi culpa. Cálmate, Kana. No traves las ojeras. Sostuve a Kana con firmeza. Sostuve a sus hombros temblorosos con fuerza. Ahí está llorando. Qué mona. Perdón por ponerme así. Estoy bien. Ahora. Hostia. Ah, vale. Que es la puerta por donde me voy a entrar. Creí que venía otra persona. Y me estaba dando. ¡Hostia, tú! Kana, dejaré la puerta abierta. Espérame afuera del cuarto. Está bien. Pues ya está. Estamos aquí. Este era el cuarto de Kana y su hermana. En donde pasaron el mismo juicio. ¿Y eso qué? ¿Es un móvil? ¿Que se cayó? No puede hacer que Kana lo revise. Pues sí, bueno. Más indicativo no hay. Lo que tenemos que revisar. Pues vamos a guardar, obviamente. Curioso esto. Espero que no recuerde nada de Joe. Hay algo en el piso. Es un teléfono. Si Kana y yo tuvimos el mismo juicio. Probablemente este fue el teléfono usado para reproducir las instrucciones de voz. ¿Acaso los secuestradores olvidaron llevárselo? ¿O no lo han dejado a propósito? Claro. Ya que está aquí. La hermana de Kana debió tenerlo. Lo que significa que quizás haya dejado un mensaje. Oh, Dios mío. Esperemos que no. Un mensaje que dejó justo antes de morir. Que debe ser mega horrible. Tengo un mal presentimiento. No quiero tocarlo. Tengo miedo. Yo por un momento pensé que sería el móvil de Joe. Que no sé si lo tenía en la mano. Pero si es alguna pista... Revisar el teléfono. Me da igual. Por favor. Espera estar equivocada. Recogí el teléfono. No tenía contraseña. Se desbloqueó fácilmente. Al momento de abrirlo... Quedé tan blanca como un fantasma. Bueno, seguramente lo voy a leer. En el texto de abajo. Me abandonaste. Horrible hermana. Te odio. Muérete. Solo muere. Kana asesina. Te maldeciré. Desde el infierno. Esto seguro que no lo he escrito a ella. Me extrañaría muchísimo. Yo creo que cerraría el ojo y pasaría otra vida. No creo que sea tan mala a ella. Esto no puede ser. Y más si la recuerdo yo a ella. Es demasiado. ¿La hermana de Kana murió odiándola? No puedo. No puedo decírselo a Kana. Sara. ¿Estás bien? No. Kana está detrás de mí. No leas nada. ¿Qué pasa? Sonó que gritaste algo. Es que estoy loca. Con alucinaciones de Joe. Tres pasos más. Eso no es bueno. Si va el teléfono. Esconder teléfono. O cambiar el mensaje. Creo que vamos a cambiar el mensaje. Yo digo que esto no es cierto. Si os digo la verdad. Y no sé si esto va a servir de algo. Cambiar el mensaje. Mis manos están temblando mucho. ¿Cómo es para escribir? Sara. ¿Me escuchas? Dos pasos más. Tranquilízate. Esconder. Eh, borrar el mensaje, obviamente. Estoy sudando mucho, pero la pantalla no registra mis dedos. ¿Encontraste algo? Un paso más. Esconderlo o apagarlo. A ver si también dice que pesa mucho el botón. Yo que sé apagarlo. Por favor. El botón de apagado no funciona. Sara. Cero pasos más. Esto no es bueno. Debo hacer algo. Kana. ¿Alguien viene, joder? ¿Qué? Decir mentira tampoco es bueno, pero desde hice el teléfono de mis manos hacia debajo de la cama. Al final lo escondí. Ay, ¿hay alguien ahí? De alguna manera pude esconderlo sin que Kana se dé cuenta. Seguramente le tapó la vista del cubo. Sí. Perdón. ¿Te sorprendí? So, me cago en ti. Vine a buscarte, Kana. ¿No estaba vigilándote, Alice? ¿So? Ese es un pasillo bastante oscuro. Ah, lo convenció. No me extraño tampoco. ¿Alice también? Kanakizuchi. Alégrate. ¿Qué tal si intercambiamos tokens los tres? Para esa forma lo han convencido. Ya me imaginaba yo. ¿Eh? ¿Tokens? Sí. No deberíamos hablar en un lugar como este. Mejor regresemos por ahora. Eh, entiendo. Muchas gracias, Sara. Sí, se me caen las gotas de sudor y necesito tokens. Fui salvada por coincidencia. Eh, ¿no te irá, señorita Sara? Eh, sí, claro. Si tomo el teléfono ahora, So lo descubrirá. Lo recuperaré después. No, no, no. Segurísimo que alguien lo habrá cogido cuando volvamos. Nosotros tres haremos el intercambio. Sarachi Darwin debería pasear en otra parte. Joder, pero es que yo no le decimos nada, literalmente. Soy una porquería. Eh, está bien. Mientras estén aquí, no puedo ir a buscar el teléfono. Tendré que venir después cuando haya una oportunidad. Hasta entonces iré a hacer atracciones, supongo. La pregunta es cómo nos acabó la batería. O a lo mejor le quedaba muy poco. Que hay móviles que si no le tocan nada, le existen bastante. O también ha puesto secuestradores, etc. Pues no sé si vamos a hacer una atracción porque la parte se me ha alargado un poco. Perdón, estamos discutiendo un intercambio de tokens. No eres bienvenida, Sarachi Darwin. ¿Te puedes ir por ahora? ¿Eh? ¿Me estás tratando mal? Es raro, se siente como si estuviera siendo un poco amable. Lo siento, Sara. O me rechazan. Debería ser un héroe para alguno. Bueno, heroína. Ah, sí. A ver, aquí sí me entro. Sí puedo. ¿Puede ser cuarto de juicio de Kana? Sara, es peligroso que vayas por ahí tú sola. O sea, debería ir contigo, señorita Sar. No, por favor. No, está bien. Sería difícil ir por ahí ahora mismo. Ah, Dios mío. Qué mal asunto todo. Pues creo que no podemos avanzar mucho más, ¿no? Pero bueno, voy a registrar las demás habitaciones por si hay algo nuevo, como pasó con Alif y Kale. Ey, Sara, ¿encontraste un cargado de computadora? No, desgraciadamente, como pensé. Mientras más normal es, más difícil se encontrar en este lugar. A lo mejor no lo daría en el intercambio de premios. Mira, voy a preguntar. Que tengo curiosidad. No hemos hablado con él, prácticamente. Preguntar algo. Que les gustaría que responda. No, no dice nada nuevo. Pues nada. Ah, sí, tendríamos para comprar esto de los vídeos, ¿sabéis? Pero no lo voy a hacer todavía, claro. Ya digo, todas estas pruebas al final. Que después puede ser esencial para obtener final bueno. O mal. Pero ahora mismo no gastamos token para nada. Está bueno. ¿Sí? El café es amargo. ¡Miau! Ahora eres un adulto. Hostia, esta es la primera sonrisa que vemos de Nao, ¿no? Me gusta. Pero le ha dado el café a un niño al final. Bueno, le gustará jugar con ellos. Lo más seguro. Pues nada más. Ya os digo que la siguiente parte que haremos, empezaremos haciendo el minijuego este. Bueno, esta no he hablado todavía, pero no dice nada nuevo. Que sería el empate veloz. Y en el que señale también el game over. Es que si no, se me va a alargar bastante ya el vídeo. Y prefiero ya terminarlo. Es que también la voz se me gasta bastante rápido. Especialmente haciendo esa voz aguda de Sara. Pues nada, hemos averiguado bastantes cosas del argumento principal. El ordenador de Kai, que hemos visto su mensaje y en dónde sentido iba todo esto. También hemos visto supuestamente el móvil de la hermana de Kana. Que a ver, ¿hay cierta sospecha de que ella escribiera todo eso mensaje odiándola? No sé yo. La verdad, lo que no me extrañaría es que no lo haya hecho ni siquiera los propios secuestradores. Sino, ¿alguien de nuestros compañeros? Pero claro, ¿quién podría hacerlo? No lo sé, ya estoy divagando demasiado y ya está. Ya en el siguiente, como ya he dicho, haremos la atracción. Y con esto nos despedimos. Esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.